27 presuntos pandilleros fueron capturados por la Policía Nacional Civil en las últimas horas en los municipios de Ayutuxtepeque y Mexicanos, tras realizar un operativo denominado Colombia. Hemos dado un golpe a la estructura Colombia Lirozaico de la 18R de la jurisdicción de Mexicanos y Ayutuxtepeque, obteniendo un total de 27 detenidos con orden administrativa, de los cuales 26 son de la 18 Revolucionario y un MS. Entre los detenidos está el cabecilla Juan Carlos Pérez, a quien se le atribuye el asesinato de Carlos Misael Aguilar, de 34 años, y el de Josué Fernando Carrío Pérez, de 18, quienes se conducían al interior de un microbus de la Ruta 33A el pasado 18 de octubre, cuando fueron acribillados en San Roque, Mexicanos. Respecto a la novedad de este dispositivo, de este operativo, es que se está resolviendo el doble homicidio que se dio en la colonia San Roque, hoy, el 17 de octubre, al interior de la 33A. También se capturó al palabrero Carlos Armando Aquino, alias El Nini. Según las autoridades, con estas detenciones se logran resolver dos casos de homicidio, dos extorsiones, 12 proposiciones para homicidio y agrupaciones ilícitas. Los 26 detenidos de la 18 revolucionario, a ellos se les imputa los delitos de homicidio, homicidio tentado, proposición y conspiración al delito de homicidio y agrupaciones ilícitas. En el operativo participaron 133 agentes de la corporación policial y 67 militares. Se logró incautar dos vehículos, teléfonos y 4 mil 718 dólares. Los detenidos serán remitidos a las autoridades correspondientes. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.